Bienvenidos a NotiMetro, les presentamos las noticias más importantes del sector en un minuto. Pensando en los efectos del calentamiento global, en Cali fue diseñado un prototipo de vivienda sostenible que se adapta a los cambios de temperatura y al aumento del nivel del mar. La vivienda fue la ganadora del concurso Decathlon Solar. Encuentra más detalles de esta casa en la sección de arquitectura de nuestro portal. Según cifras del DANE, el índice de costos para construcción de vivienda en 2019 fue del 2,84%, lo que significa un incremento de 0,35 puntos porcentuales respecto al año anterior. El cemento gris, los aditivos y los equipos a presión fueron los insumos que tuvieron la mayor alza. En Risaralda, durante el 2019, las licencias de construcción disminuyeron un 16,3% frente al 2018, mientras que las ventas de vivienda nueva registraron un aumento del 14,8% con relación al año anterior. Así lo afirmó la regional de Camacol. Ahora las viviendas turísticas serán vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Así lo reglamentó el Decreto 2106 de 2019. La nueva norma contempla sanciones al interior de la copropiedad y por parte de la SIC en caso de inmuebles que estén prestando servicios turísticos sin estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Por ahora estas son las noticias más importantes del sector. Ten en cuenta que enero es un mes ideal para vender y arrendar, por eso te invitamos a publicar tu inmueble en nuestro portal. Aprovecha el paquete Premium con el 20% de descuento hasta el 31 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!